Para finalizar, General, a ver, ¿qué opina del gobierno hasta el momento? ¿Qué opina del gobierno? En primer lugar te voy a decir, yo opino que es la primera vez que el pueblo está en el gobierno. El fin de semana salió muchísima información, tenemos que el señor Jerry Shimabukuro, que sería un colaborador, es un colaborador de la DINI, la Dirección de Inteligencia, reveló que existía una oficina de la DINI dentro del Palacio de Gobierno. Pero además, otro dominical reveló que otro colaborador señalaba que se pagaba 40 mil soles a Vladimir Serrón por hacerse pasar por colaborador. Incluso, no solo Vladimir Serrón, sino también Richard Rojas, que era la mano, o es la mano derecha de Vladimir Serrón. Estamos con Gustavo Bobbio, el doctor Gustavo Bobbio, jefe del Gabinete de Asesores, es justamente de la DINI. Doctor Bobbio, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Gracias, Omar, por invitarme y por permitirme decir a la población mi verdad, que siempre trato que sea la verdad. A ver, justamente, vamos directo al grano. Directo al grano. Esta información que se pagó 40 mil soles a Vladimir Serrón y a otros personajes de la política, como Richard Rojas, ¿es verdad? Totalmente falsa. O sea, no existe. Así, en absoluto. O sea, es simplemente un infundio que han lanzado y que uno no debe mostrar su inocencia, sino ellos tienen que mostrar su cumplibilidad. Ahora, nosotros tenemos en la DINI, la OSI, el órgano de control interno, que es un elemento de la contraloría que existe ahí y que fiscaliza, no fiscaliza. A ver, pero ese punto es interesante. Es decir, ya, hay un funcionario, varios funcionarios de la propia contraloría, pero esos funcionarios, ¿saben quiénes son los colaboradores? ¿A cuántos les paga o no? No saben exactamente todos porque sería un riesgo para la... Por eso me refiero. Pero sí saben, por ejemplo, saben qué montos se pagan, ¿no? Y a nadie se le pagan ni remotamente 40 mil soles. O sea, ni remotamente. Para que la gente lo sepa, doctor, ¿quién sí sabe quiénes son esos colaboradores, cuántos son y cuánto se les paga? A ver, está el jefe de la DINI, tiene... Fernández La Torre. Fernández La Torre, que es un mayor de policía retirado a su solicitud. O sea, él se retira a su solicitud. Sí, podemos hablar de él más adelante, pero quiero entender quiénes sí saben esta información. Tiene el almirante Sotomayor, que ha sido jefe del barco insignia del Perú. Un hombre que además ha sido jefe de director de inteligencia de la Marina. Y tiene en contrainteligencia un oficial de la policía, que también no tiene nada malo atrás. Y tiene el gabinete de asesores. Entonces, el gasto de los colaboradores de inteligencia lo ve Sotomayor. El gasto de los colaboradores de contrainteligencia lo ve Abel. El equipo que verifica estos gastos es el jefe de la oficina de asesoría jurídica, uno de ellos según el gasto, y lo presido yo. Es decir, usted, digamos, como jefe de asesores de la DINI, sabe muy bien cuántos colaboradores hay, quiénes son y cuántos se los paga. Y dónde están también. Y dónde están. Claro. Entonces, ahora, no puedo fiscalizar uno por uno, ¿no? Porque no me alcanzaría, me dedicaría a solo eso. Y esa es una parte de mi función. Pero, o sea, usted sabe... Quinteo. O sea, sé quiénes son, pero cojo uno, dos o tres, verifico, verifico los huellos y sé que sí se les ha pagado. Pero, a ver, entonces entiendo que, doctor, hay una posibilidad, porque, claro, si le ponen a alguien montaña y le dicen que es otra persona, quizá a usted se le pasó y esa montaña sí es la de Imel Serrón. No, porque al ver la lista de nombres reales, mira, no por algo tengo doctorados, no por algo he dado a general, decentemente, a pesar de las malas épocas que he vivido, yo vi una mala época horrible con un gobierno, ¿no? Y con un Montesinos que me odiaba por no correr a traerle su maletín y me retrasó tres años en el ascenso. Pero, pese a todo, lo sacan y yo llego con pañagua, general. Ya. Entonces, si no tendría muy buena memoria, de inmediato me habría saltado el nombre, Blaymir Serrón. Pero usted ha podido, le insisto, general, doctor, ¿usted ha podido verificar que efectivamente toda la lista de los colaboradores respondan a personajes reales y en ninguna de esas verificaciones le sale Richard Rojas o Blaymir Serrón? Blaymir Serrón, definitivamente, lo estoy diciendo. Pero, a ver, no pueden salir sus nombres, pero ¿podrían ser personas allegadas a estos personajes? Hipotéticamente podrían ser, hipotéticamente, ¿no? Pero, además de eso, 40 mil a ninguno, ni remotamente, o sea, ni remotamente. Ya, ese es un punto interesante. Es decir, podría darse el caso que no sean ellos directamente, pero sí personas allegadas. Podría darse ese caso. Claro, podría darse el caso y que tendrían que juntar 10, 20 personas para llegar a ese monto, ¿no? Ya, pero es una posibilidad importante, de todas maneras, que entiendo, se tendrá que investigar, en las instancias correspondientes. Así es. Pero lo que usted me menciona es el monto. Sí. ¿En ningún caso se ha dado 40 mil soles? Ni remotamente, así, ni en casos graves que ha habido. ¿Cuántos le da a un colaborador? Varian los montos, pero son muy, muy inferiores a eso. No estoy autorizado a ver, sabría que cometí un delito de infidencia. Pero son muy inferiores, o sea, ni siquiera, pues, la mitad, la cuarta parte. Y, a ver, no sé si esto es una infidencia, pero ¿cuántos colaboradores hay? Tampoco puedo darte el número, pero no hay tantos como creen. Y los que hay son necesarios. ¿Y cuál es el nivel de control de fiscalización que se hace para que no se esté filtrando dinero? A ver, cada pago de colaboradores responde a un plan. Nosotros tenemos en el Plan de Inteligencia Social 10 amenazas. Tenemos narcotráfico, tenemos crimen organizado, terrorismo. Entonces, nosotros comandamos, o no somos directamente responsables, pero sí reportan a nosotros, Inteligencia de la Marina, del Ejército, de la Aviación, de la Policía, del Ministerio del Interior, del Comando Conjunto. Entonces, si van a hacer una operación en el BRAEM, nos dicen, vamos a hacer una operación en el BRAEM. Para eso, ellos tienen sus colaboradores y nosotros verificamos con dos o tres colaboradores, ¿no? Que están en el monte y, efectivamente, existen esas personas y esas personas se les pagan. Ya, ¿y cuál es el nivel de fiscalización que usted me menciona? Existe una OCI, una oficina de la Contraloría que está adscrita a esta entidad porque manejan presupuesto. Así es. ¿Cómo hace su fiscalización? ¿Cómo pueden determinar que ese dinero no se está, nuevamente, yendo a manos donde no debería irse? Porque lees el plan que se hace para cada operación y te das cuenta rápidamente, ¿no? Esta operación, a ver, te dice cinco colaboradores, sí, pues necesitas cinco colaboradores, necesitas diez colaboradores. Algunas no tienen colaboradores, ¿no? Entonces, ahí. Y, a ver, ¿hay casos donde estos pagos sean mensuales? Es decir, ¿a un mismo colaborador o a dos colaboradores se les pague mensualmente un dinero? Claro, justamente en el intervalo te dije algo que no lo puedo decir porque ya se debe meter al Perú en líos internacionales, ¿no? Sí, pero sí se... Lo entiendo, pero se da en ese caso. Es decir, si hay colaboradores que reciben una mensualidad. Sí, y también hay que ir a... También se hace un control de ellos cada cierto tiempo, ¿no? ¿Y cuántas personas están haciendo ese control? El jefe de inteligencia, el jefe contra inteligencia, tiene su propia organización y hacen ese control. ¿Hay políticos que son colaboradores? No. ¿Ni un solo político? No. Los políticos, ¿qué información nos podrían dar? O sea, a ver, acabo de escuchar, ¿nos podrían dar información de doble moral? ¿De qué nos podrían dar? Porque es muy rico decir, a ver, yo mato a alguien y está bien porque yo tenía motivos, pero el otro que mata está mal porque, ¿no? Tengo en YouTube un video para los que quieren ver que se llama Doble Moral. Yo enseño filosofía. A ver, doctor, le hago todas estas preguntas porque, además de la información que ha salido el fin de semana, el diario Expresso ha sacado lo siguiente. El general Wilson Barrantes Mendoza, general en retiro, que ayudó además al presidente Pedro Castillo para la transferencia de gobierno, reveló que este, que el presidente le había ofrecido ser jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, y que minutos después el asesor presidencial Beder Camacho le indicó que esto solo se concretaría si comprometía a darle 200 mil soles de los fondos de esta entidad. Entonces, claro, escuchamos el domingo, digamos, la versión de este colaborador eficaz y luego ya a un general en retiro con nombre y apellido que además apoyó al presidente Pedro Castillo en la campaña y que dice, me querían cobrar 200 mil soles que salgan de la entidad. Entonces, entenderá que agarra cuerpo la denuncia. Claro, lógicamente, pero ahora te digo varias cosas. A ver. Primero, que yo sepa, él no ha participado en la campaña. Yo tampoco, yo tampoco. Yo a mí me invita Pedro al final de la primera vuelta. O sea, cuando él gana, ni siquiera me invita. Me lleva alguien a conversar con él. ¿Quién lo lleva? Me lleva un, y te digo, me lleva un técnico que había trabajado conmigo en el Instituto Geográfico. O sea, él me lleva. Me dice, mi general, usted es una persona decente, moral, inteligente, tiene que apoyar al gobierno del pueblo. Y yo acepto y voy. ¿Era de Perú libre el técnico que lo llevó? No, era un técnico que quería al Perú y que quiere al Perú. Y de hecho, no está de colaborador tampoco, ¿no? Ya, y nunca entonces vio al general Wilson Barrantes. Nunca, ni en pelea de perros. Pero algo más te digo, lastimosamente, ¿a qué decimos abogados, ingenieros médicos? Hay generales y generales. ¿En qué sentido? En la mañana, la entrevistadora mencionó un general que ya había investigado y que había cometido actos de corrupción, según ella. ¿Correcto? Hay generales acusados de pedófilos. Hay generales con diversas acusaciones. Yo no tengo acusaciones. Ya, pero usted dice que el general Barrantes tiene acusaciones. No lo sé. Eso tú eres periodista. Sí, claro. Pero, a ver, nuevamente, pareciera, si alguien dice que lo habían llamado... Investígalo. Sí, lo haremos, pero para lanzar algo así también parece muy fuerte, ¿no? Yo te digo nada más... Porque deja un halo de sospecha sobre una persona. Nunca lo llevo en el aire. Por ejemplo, a ver, cuando me nombran a mí, sale el señor Rospigliosi diciendo que yo presento graves problemas mentales. No me gusta glorificarme. A ver, tengo un doctorado en políticas públicas, he terminado otro doctorado en ciencias ambientales en San Marcos, tengo maestría, tengo dos años estudios en Alemania, un año en la Unión Soviética, que soy un año profesor en Estados Unidos. Todos ellos se habrían estado buscando que... verme psicológicamente, verme como loco. Yo digo, ¿con qué derecho se permite él decir esto? Es más, ahora estoy diciendo que jefe van. ¿Qué le pasa? Cuando él era jefe de la DINI, para lo cual aclaro, ¿qué méritos, qué laureles tenía él para ser jefe de la DINI? Especialista en inteligencia, en seguridad, policía, militar, marino. ¿Qué cosa? Yo sí, yo he enseñado 10 años inteligencia estratégica. Entonces... ¿Y le parece que Fernández La Torre tiene las credenciales para ser justamente el jefe de la DINI en este momento? Sí, sí las tiene. Porque entiendo que tiene... A ver, entre lo que he escuchado, por ejemplo, del exministro Mariano González, es decir que él solo llegó a comisario y que tiene más de 30 denuncias. Ahí viene la calumnia, la gran calumnia. Yo no puedo decirte exactamente cada una de las denuncias, pero esto te lo digo mirando a la cámara, mirándote a los ojos y creo que tienes el suficiente tacto para entender cuando te mienten. A mí no me pone Pedro en la DINI. A mí, él me llama. Es más, te voy a contar, si está un poquito de tiempo, ¿no? Este se refiere a Fernández La Torre. Sí, a las 8 de la noche de un sábado, viene el técnico que me dio a dónde, Pedro, y me dice, mi general, ¿confía usted en mí? Sí, le digo. Me dice, mañana lo voy a recoger a las 8 de la mañana. Yo saqué a pasear a mis perros temprano con mi señora, regreso, me dice, ¿te sirve desayuno? No, no, le digo. El técnico seguramente quiere invitarme a desayuno, ¿no? En mi elucubración. Vino el técnico el domingo a las 8 en punto y me lleva a donde Fernández, a Quilca, a su despacho. Entonces me dice, yo soy fulano y tal, me anobró jefe de la línea y quiero que usted trabaje para mí. Y yo, no te estoy mintiendo, agarro y le digo, mira, mientras he llegado acá, dice en mi teléfono todo esto de ti. Si tú me demuestras que no eres eso, yo trabajo para ti. Y si no, te agradezco la invitación. Porque esa es mi manera de ser. O sea, yo trabajo en San Marcos, soy nombrado en San Marcos. Pero sí sabe que Fernández de la Torre es cercano a Richard Rojas, ¿no? La mano derecha de Vladimir Serrón. Mira. A través de su familia. Sí, pero ahora me están descentrando porque ahora dice que es su cuñado. ¿No es cierto? No, es el... A ver, es el primo de la mamá de sus hijos. Ya, he leído en caretas que es el primo de la misma mujer de sus hijos. Eso no lo sé, no lo he fijado porque no me... Ya. Pero hay una relación familiar evidente, ¿no? Sí, probablemente. Bueno. Pero entonces, una de las cosas más graves es el motivo por el cual nos dan de baja. Si te dan de baja por mi disciplinaria, efectivamente no tienes nada que hacer. Es muy raro que te inventen eso. Como Walter Ayala. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Que se convirtió en ministro de Defensa. Pero en el caso de él, no. No. Él pide, y además quisiera que él venga acá con solitud de baja porque él dice, dadas las condiciones morales miserables que hay en esa institución, yo me retiro de esta institución. Yo pido mi retiro. Y lo invitan al retiro agradeciéndole los servicios prestados a la Nación. Sí, claro. Pero el punto de cuestión era la cercanía justamente con Perú Libre, ¿no? Que a través de lichas rojas... Claro, él probablemente está en la campaña y esas cosas, ¿no? Pero eso no hace que él sea malo, ¿ya? En segundo lugar, yo te digo, he trabajado muchos años en el Ejército. No te estoy diciendo que todos los generales sean ladrones, pero hay muchos generales con los que he trabajado que eran ladrones. Y nunca me he sometido a ellos, motivo por el cual han pedido mi baja varias veces. Ojo, y eso lo saben los militares que están ahí. Y ahora, general, ¿para qué, viendo el otro tema que también se reveló, esta oficina de la DINI en Palacio de Gobierno, ¿para qué se usa la inteligencia en estos momentos en el gobierno de Pedro Castillo? A ver, en primer lugar, la oficina la crea Vizcarra. Acá la vemos, primera cosa. Es decir, con Vizcarra ya había una oficina en Palacio de Gobierno. Así es. La tuvo Sagasti, la tuvo Merino. Sí, pero el tema es que nunca implementaron nada. No había nadie. O sea, que hago una oficina, la tengo ahí cerrada, bonita, no hay equipos, no hay nada. ¿Cómo así? ¿Esto va a ser de la DINI? No, sí, decía, oficina de la... O sea, hay la creación de la oficina de la DINI con Vizcarra. Ya. Ya. Pero todo presidente necesita a la DINI. Bueno, Estados Unidos necesita a la CIA, ¿no? Entonces... ¿Para qué? Porque muchos quizás no sabemos sobre inteligencia. ¿Para qué un presidente necesita la inteligencia? A ver, imagínate, tú eres presidente del Perú y te dicen, la cosa está caliente en las bambas. ¿Qué haces? Comiezas a buscar información. Pero la DINI es la que debe darte la información, procesada. O sea, la inteligencia y la información procesada. No es decirte hay 200, hay 300, no. Es decirte, la comunidad está requiriendo tal, tal y tal cosa porque eso se le prometió y ellos exigen que eso se cumpla. Por otra parte, están asustando estos, aquellos, hay extranjeros, no hay extranjeros, la minera está cumpliendo, no está cumpliendo, puede causar tal daño ecológico. Eso es inteligencia estratégica. Eso. Y eso él necesita ir a la oficina. Las personas que están ahí no hacen eso. Ellos reciben, siempre tienen la capacidad de proyectarle todo. ¿Era regular, digamos, el encargo, el rol que cumplía Henry Shimabukuro como agente de la DINI en Palacio de Gobierno? Henry Shimabukuro no es funcionario de la DINI. Yo soy funcionario de la DINI. Él no era funcionario de la DINI. ¿Y qué es Henry Shimabukuro? ¿Es un colaborador? Pim Yachan. ¿Cómo así? No lo sé. Pero entendemos que, a ver, él tenía licencia para entrar a Palacio como DINI. No. No. A ver, ¿no recibe un sueldo de la DINI? No recibe un sueldo de la DINI. O sea, ojo. Él dijo que le entregaba informes a Pedro Castillo, el presidente. No me parece una mala persona. No se informe de qué le puede haber entregado, pero no es funcionario de nosotros. Y eso te lo puedo asegurar porque ahí sí tengo todas las razones. Pero entonces, general, me está diciendo que él ha mentido. No lo sé. Porque claramente tenía un sitio muy especial en esta mesa con el presidente Pedro Castillo. Es decir, él estaba en Palacio de Gobierno constantemente. No representando a la DINI. Entonces, ¿a quién representaba Henry Shimabukuro? Porque para todo el mundo él era o estaba adscrito a la DINI. Era un agente, entendíamos, de la DINI. No es funcionario de la DINI. ¿Colaborador, quizá? No era colaborador en determinados temas de Pedro, puede haber sido de temas de inteligencia. De Pedro, no de la DINI. Ya, pero la DINI le pagaba. No. ¿Ni como colaborador? No. Bueno, sumamente extraño. Sumamente. Me vengo a enterar. Porque entendemos que ahora ha decidido colaborar con la justicia. Totalmente extraño. Él es el que reveló que existía esta oficina dentro de Palacio de Gobierno. Pero esta oficina no es una oficina secreta. No es mentira. Si todo el mundo usa la oficina de inteligencia, ahí está la oficina de inteligencia. Que además, te digo, tiene sus funciones claramente definidas. Ahí no se hace la inteligencia. Ahí se proyecta la inteligencia para el presidente y el Consejo de Ministros. ¿Y no se hace contrainteligencia? Porque quizá, claro, lo que quiere a veces es averiguar qué están haciendo sus enemigos políticos. No está para eso la DINI. O sea, la DINI no está ni para ver los enemigos políticos, ni para corretear. Lo que pasa es que durante años se ha tenido la idea del CINI. Que se desmanteló, ¿no? La idea de la DINI. La dictadura de Fujimori. Y eso se ha venido jalando durante años, hasta que finalmente se le ordena al CINI, se le cambia el nombre, no hacer inteligencia táctica ni operativa. O sea, si tú me dices ahorita, me van a matar, me están diciendo, tú eres muy amigo mío, envíame personal. Yo te diría, ¿a quién te envío? Yo tengo analistas. Tengo analistas todos y tengo colaboradores que no son matones. Son gente que me proporciona información. No a mí, ¿no? A inteligencia y a contrainteligencia. Para finalizar, General, a ver, ¿qué opina del gobierno hasta el momento? ¿Qué opina del gobierno? En primer lugar, te voy a decir, yo opino que es la primera vez que el pueblo está en el gobierno. O sea, tengo 70 años y en 70 años no he visto nunca que el pueblo esté en el gobierno como esta vez. Primero. En segundo lugar, para que no se malinterprete, de 21 años llegué a Moscú a estudiar un posgrado de puentes, regresé de 22. Pero el año 80 fui un año de profesor al ejército americano. O sea, para los que quieran decir que soy comunista, soy capitalista y después tuve dos años en Alemania. ¿No? Y me dirás, ¿y por qué no llegaste más lejos? Justamente porque nunca me he sometido a un gobierno. ¿No? Entonces, cuando yo me he entrevistado con Pedro, no lo he notado comunista. O sea, ni remotamente vamos a ser Venezuela, Nicoría del Norte. No, están hablando tonterías. No es el perfil que tiene él. Él es un profesor. ¿Le falta preparación? Sí le falta preparación, ¿no? Pero, así todo, yo prefiero a alguien que le falte preparación a ladrones como si han habido bandas de ladrones acá. Y usted ha dicho que ya en sus 70 años nunca ha cometido un acto de corrupción y que puede mirarme la cara señalando que no se ha cometido. Así es, sí. Y justamente a eso, por eso le pregunto, ¿y todas estas denuncias de corrupción que hay, no solo directamente al presidente de la República, sino a su propio entorno, con tantas personas que están fugadas o que apenas son allanadas, deciden colaborar con la justicia? Pero te digo una cosa. ¿Cuál es la prueba de corrupción de él, de Pedro? Nada más. Si tú me dices, hay un voucher, bueno, depositó 200 mil soles en su cuenta y este dice que le dio. Mira, yo he estado en 12 juicios. Porque antes he sido asesor de Hermosa, he sido asesor del general Graham, he sido asesor de un rector de la universidad, Adonorem, de Graham también fui Adonorem. ¿No? Y me enjuician, ¿no? Porque un colaborador eficaz dice, yo lo que recibía lo repartía con todos los que estaban cerca. Imagínate, ¿no es una abominación jurídica? A ver, que yo diga, reparto con todos los que están cerca. ¿Quién está cerca? ¿Tú? ¿Él? ¿El que está abajo? ¿Quiénes son los que están cerca? ¿Cómo estás? Ahí está. Él es mi discípulo. Y es asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso. ¿No? Son mis discípulos. Muchísimas gracias, general. Bobio, Gustavo Bobio. El doctor Gustavo Bobio, jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos rápido. Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura. Protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica. Participa y dola. Encuentro de Agricultura Biodinámica. Señores ministros de Estado, señor presidente ejecutivo de salud, señor gerente del hospital, Edgardo Rebaglietti, señor gerente de la red prestacional Rebaglietti, estimadas y estimados médicos, enfermeros, enfermeras, queridos técnicos, estimados auxiliares, queridos trabajadores administrativos, queridos compatriotas. Hoy celebramos el 64º aniversario de creación del hospital Edgardo Rebaglietti Martin, hospital emblema de la salud peruana. Un oso comio altamente especializado que lidera la atención asistencial. Como no rendir homenaje en este día a cada uno de los profesionales altamente capacitados que forman parte de esta institución, gracias a ustedes y a la tecnología de vanguardia con que cuenta este hospital, se ha convertido en el centro de referencia a nivel nacional. ¿Cómo no recordar que en el hospital Rebaglietti se realizó el primer trasplante de riñón, algo que sin duda marcó un hito en la historia médica del Perú? Hoy nos toca fortalecer los diversos servicios asistenciales y mejorar la atención a los cerca de 2 millones de asegurados que se atienden en este hospital. El hospital Rebaglietti recibe a pacientes de diferentes centros de salud afiliados a nivel nacional y cuenta con profesionales de primer nivel, entre médicos, enfermeras, obstetras, nutricionistas, psicólogos, tecnólogos, médicos, técnicos asistenciales. Asimismo, cuenta con personal y asistencia al asegurado, al voluntariado, administrativo, de seguridad, de limpieza y junto a ello con una infraestructura amplia y moderna y con equipos médicos de última generación y una red de ambulancias que trabaja a las 24 horas del día para brindar un servicio de calidad a los pacientes. Son muchos los avances, pero al mismo tiempo inmensos los retos que tenemos por delante para garantizar el derecho a la salud de todas las peruanas y todos los peruanos. Nuestro desafío ahora es hacer lo que no se hizo en mucho tiempo, construir un sistema sanitario sólido, eficiente, moderno y descentralizado. Un sistema sanitario que atienda a todos por igual, que no discrimine, que sea más humano. En ese objetivo, mi gobierno, a través de salud, está dando pasos importantes al construir los hospitales bicentenario a lo largo y ancho del país. En diciembre del 2021, inauguramos el primer hospital bicentenario en Jauja. En enero del 2022, el segundo hospital bicentenario en Cantacallao. En junio, entregamos el tercer hospital bicentenario en Chota. Y en agosto, el cuarto hospital bicentenario en el distrito de Chao, provincia de Virú, en la región a Libertad. Y está en marcha no sólo la construcción de nuevos nosocomios, sino también la culminación de obras como el hospital Antonio Lorena en el Cusco, que estuvo paralizado por casi 10 años. Pero gracias a la gestión de este gobierno, y a través del MinSA, y el compromiso de las autoridades regionales, esta obra será culminada próximamente. Mi gobierno tiene la firme decisión de seguir atendiendo las demandas salariales de los profesionales de salud, que se han bajado durante la pandemia, y desde siempre, porque ustedes están al servicio del pueblo. A todos los compatriotas, quiero decirles que tenemos claro el rumbo a seguir mejorar las condiciones de salud. Debemos atender mejor y con mayor decisión las necesidades del pueblo peruano. Escuchando siempre a este pueblo, jamás de espaldas a la ciudadanía. Cuando asumimos el cargo, dijimos, venimos del lado del pueblo, y señor ministro de Trabajo, señora ministra de Salud, yo visité Rebagliate, no solamente hoy como gobierno, antes acompañándolo a muchos compañeros, las enfermeras y el personal, no solamente es para sacarse el sombrero, orgullosos de trabajar ustedes acá, pero también más orgullosos cuando tienden a los hijos del pueblo, a los hijos de la clase obrera, a los hijos que no tienen, ni siquiera a veces chumpan para llevarse a la boca. Ese es el orgullo más grande. Pero los retos, más allá de lo que se diga, de los que gritan afuera, ¿saben por qué? Porque hoy no tienen espacio para robarle a este pueblo, hay que darle al país, y hay que darle a la clase obrera, a la clase trabajadora. Hoy los que gritan afuera ya no tienen la oportunidad de aquellas cúpulas inmensas donde hoy tienen, antes tenían todo, y en qué condiciones han dejado hoy el día al pueblo. Hay un desafío en este hospital. Algo anecdótico, lo que nos cuenta la historia, que este hospital salvó la vida a quien impulsó la reforma agraria, a don Juan Velasco Alvarado. Y hoy salvan la vida a miles de compatriotas. Y en el marco de la pandemia hay que implementar lo que pide Rebagliate, lo que pide el sistema de salud. El tema de la telemedicina y el tema de la cirugía robótica, que es importante para seguir implementándolo. Pero no olvidemos que también detrás de este uniforme, de una enfermera, de un técnico, de un médico, es un ser humano que necesita ser atendido en la reivindicación laboral, en las justas demandas de los trabajadores. Y por eso estamos acá, para seguir implementando un derecho constitucional, que es el derecho de la salud. ¡Feliz aniversario, Rebagliate, y a todo el personal! ¡Un abrazo para todos y cada uno de ustedes! ¡Muchas gracias! Entonces, no vamos a encontrar solución para estos nuevos desafíos si no hacemos un esfuerzo, ya digo, de construir partidos-movimiento, es decir, un nuevo tipo de partido que no lo tenemos ni teorizado y vamos a tener que obrar con ensayo y error. Y si no somos capaces, lo hemos comentado ya varias veces, de entender que, si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto, ahora, para dejar de ser súbditos, necesitamos medios de comunicación, veraces, independientes y plurales. Si no, no hay solución. ¡Gracias!